A tres días de registrado el ataque incendiario en contra de 17 camiones de la empresa Cavaliery, dirigentes de la Confederación Nacional del Transporte de Carga llegaron a Temuco. Reunión de emergencia que busca abordar la violencia en la zona, pero también las acciones que asumirá el gobierno si el ministro del Interior, Mario Fernández, no escucha la solicitud de los camioneros, quienes dieron a la autoridad hasta este miércoles para llegar a la Araucanía. No descartamos nada, podemos perfectamente llevar no 13 camiones quemados, sino que más camiones porque nos han quemado más, entonces pareciera ser que tenemos que llevar más evidencia para que el gobierno reaccione. El dirigente habla de lo sucedido en 2015, cuando una caravana de camiones quemados salió con dirección a La Moneda, lugar en donde se registraron graves incidentes. Las palabras de los dirigentes tampoco fueron bien acogidas por el ministro del Interior, quien aseveró que bajo amenazas no trabaja, luego que el gremio le diera 72 horas para llegar a la región. José Villagrán, dirigente de la Federación de Camioneros del Sur, salió al paso asegurando que son ellos quienes deben trabajar bajo amenazas terroristas. Que venga a la región y enfrente a las víctimas de una vez por todas, porque el responsable de entregar seguridad es el señor ministro del Interior. Las policías dependen del señor ministro del Interior, por lo tanto hoy día las policías están fracasadas. Por eso que los camioneros decimos que aquí hoy día tenemos que tener un estado de emergencia. Estado de emergencia que derivaría en un estado de excepción en la región de la Araucanía y en la provincia de Arauco. Es una de las demandas que hicieron a través de una carta a los gremios a la Presidenta de la República. Junto con ello, piden que el gobierno solicite al Tribunal Constitucional que declare a la CAM como una organización inconstitucional por su carácter de terrorista. Es la gota que regaló el vaso. No se olviden que aquí en esta región tenemos muertes, que las muertes son mucho más que una pérdida material. Pero ya esto cada vez se acerca más y la gente, y no tenemos condenados. Acá no hay responsables, siendo que las mismas policías han dicho que ellos saben quiénes son y dónde están y no han sido detenidos. ¿A qué viene el Ministro del Interior? Tiene que venir a anunciar las medidas de emergencia que el gobierno tiene que implementar. Nosotros le hemos dicho que declare o continúe con el estado de excepción y que prontamente se envíe un proyecto de ley para modificar la ley antiterrorista porque es laxa, no es aplicable. Dirigentes Mapuche se oponen a que el gobierno ceda ante estas solicitudes, principalmente al estado de excepción, puesto que esto incentivaría el conflicto y la represión en las comunidades. Los actos que ellos están realizando aquí en la Araucanía tienen claro propósito de resolver un problema político histórico con el uso de la fuerza militar. Permitir un estado de excepción sería el fracaso de las instituciones, sería el fracaso del diálogo, sería el fracaso de la manera de entenderlo. Este miércoles las multigremiales desde el Maule y hasta Yanquihue se reunirán en Temuco para evaluar las medidas a seguir a fin de enfrentar la violencia en la zona. Entre estas acciones no descarta las movilizaciones o el paro, todo sujeto a la eventual visita del Ministro del Interior a la Araucanía en las próximas 24 horas. Gracias por ver el video.